Música Él estaba antes preso en una casa cercana y después, por una serie de razones, fue alejado a más de 400 kilómetros de aquí. Por lo tanto, en este caso, el alejamiento supone una dificultad mayor para que se desenvuelva el día a día, para que lleve bien el día a día. Es un castigo que es absolutamente inhumano, no hay ninguna razón para que una persona que tiene alteraciones de comportamiento y por esa enfermedad, pues que se la eje. Eso es incomprensible. Los cuidados que reciben en el entorno, en la comunidad, con el apoyo de la familia, de los médicos de confianza, pues gracias a eso mejoran tanto o más que con el tratamiento. O sea, lo que observamos nosotros y en nuestra experiencia de muchos años es que la mejoría es notable desde el entorno, desde la cercanía, desde lo que la persona que está gravemente enferma y que está sufriendo, pues por ello, pues puede recibir en un entorno que, en vez de meter carcelarín, pues cae totalmente. Música